El cine de Christopher Nolan Christopher Nolan es un director, productor y guionista de cine de nacionalidad inglesa, nacido el 30 de julio de 1970. Entre sus películas más destacadas están Interestelar Para la realización de Interestelar se construyeron escenarios para no perder el toque realista y los buenos efectos especiales que tanto lo caracterizan. El presupuesto se estipuló entre 165 millones de dólares para su realización y la película recaudó 675 millones de dólares. Otra de sus grandes producciones cinematográficas es La trilogía de Batman, El Caballero Oscuro Batman Begins Para esta película usó como inspiración la película de 1982, Blade Runner. Se la ideó al director de fotografía Wally Pfister para mostrar la actitud y el estilo que quería que tuviera la película. El director detalló el mundo de la película como una interesante lección de la técnica de explorar y de escribir un universo creíble que parece no tener límites. Una disciplina que adaptó a la producción de Batman Begins. Trabajó junto al director de producción Nathan Coley para concebir la imagen de Gotham City. Ambos la diseñaron como un área metropolitana grande y moderna que idealizaría los varios períodos de arquitectura que la nueva ciudad había atravesado. Tomaron elementos de Nueva York, Chicago y Tokio. La última por sus elevadas autopistas y monorriele. Inception Y es que la estructura del origen no puede ser más simple. De hecho, se trata de las partes de cualquier obra teatral. En los primeros 15 minutos se nos presenta a los personajes y su forma de ganarse la vida. Robar ideas mientras sus propietarios duermen. El origen de... El origen En no más de 3 minutos Nolan comenta la manera en la que creó hace más de 10 años el concepto que dio origen a la historia. En no más de 3 minutos 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 En no más de 4 minutos En no más de 4 minutos En no más de 4 minutos Gracias por ver el video